Vemos que la Premier es una de las ligas más fuertes. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol histórico! Sí, Manolo, y es que acaba de establecer un nuevo récord de goles en la Liga. Solo él podría conseguirlo. Estén atentos porque vale la pena ver la repetición. Una rabona no se ve todos los días. ¡Qué caridad! Seguro que se pasa a los entrenamientos probando y probando.